Nos encontramos ahora en el Instituto Nacional de Cancerología y tengo justo al lado mío a Rocío Pérez, ella es la primera persona del cancerológico en recibir la vacuna contra la COVID-19. Hola, Rocío, muy buenas tardes. ¿Cómo recibió la noticia de que usted iba a ser la primera persona de esta institución y una de las primeras del país en recibir la vacuna? Hola, muy buenas tardes. Al recibir la noticia muy, muy contenta, pero bueno, no tanto por ser la primera de la institución, sino pues la noticia de que llegaran las vacunas a la institución, que pues ya se hacía como que en realidad el sueño, lo que estábamos esperando hace rato de tener por fin la vacuna para nosotros los trabajadores de la salud y pues para todo el personal de apoyo de la institución. Rocío, y cuéntenos un poco de usted, ¿de dónde es que estudió? Bueno, yo soy de María la Baja Bolívar, yo estudié enfermería en Cartagena, en la Universidad de Cartagena, que es la universidad pública de allá. Pues a raíz de que de pronto en mi región es un poquito complicado el asunto laboral, las oportunidades son un poquito difíciles, pues con mi esposo tomamos la decisión de venirnos a Bogotá y pues agradecidísima de haber tomado esa decisión, porque pues nos ha ido bien. Estoy trabajando aquí en la institución, en el Instituto Nacional de Cancerología hace ocho años, en el servicio de urgencias. Acá nosotros conocemos el servicio de urgencias como GADICA. El significado de esa sigla es grupo de atención inmediata al paciente con cáncer y pues a eso nos dedicamos. Pues no, soy orgullosa de trabajar acá, de pertenecer a esta institución, pues porque en realidad el servicio de urgencias oncológicas es único en el país. Creo que es una de las pocas o quizás la única institución que brinda esa oportunidad al paciente de que se le atienda la urgencia oncológica. Y orgullosa. Rocío, y usted habla con la gente de su tierra, ellos cómo recibieron esta noticia y cómo reciben entonces todo lo que tienen que ver con la vacuna. ¿Están también emocionados de recibirla? Sí, esta mañana hablaba con mi papá que está allá y me dice que pues hay mucha gente que está contenta y que pues que me han dicho que es como un aliciento, de pronto les da más confianza para aceptar la aplicación de la vacuna. Yo creo que pues la idea de todo esto es esa, ¿no? Que de pronto algunas personas que tienen la duda o que de pronto están en negación de la aplicación, sientan de pronto un poquito de confianza en lo que los científicos han trabajado para nosotros. Y después de la aplicación, que ya fue hace algunas horas, ¿físicamente siente dolor en el brazo o alguna sensación? No, me siento perfecta, no siento dolor, no sentí dolor al momento de la aplicación. Nos hicieron luego 30 minutos de observación directa, toma de signos vitales y no, ninguna reacción, todo hasta el momento muy bien. Y pues creo que a las personas que van hasta ahorita, todo bien. Bueno, Rocío, muchísimas gracias y felicitaciones por haber recibido ya la vacuna. Y por todo tu trabajo, por supuesto, te agradezco. Bien, pues ella es Rocío Pérez, una de las primeras personas de Bogotá en recibir la vacuna contra la COVID-19. Acá en el Instituto Nacional de Cancerología fueron entregadas 1.623 dosis de vacunas de las 50.000 que llegaron a Colombia de Pfizer esta semana. Hay 10 consultorios en el Instituto en donde se están aplicando las vacunas y son 60 por hora. Rocío hace parte de un total de 1.400 personas que integran la primera línea de la lucha contra la COVID-19 en este edificio.